Se ha repartido un pasaporte, en cada obra me buscáis, lo filmo y puntuáis un máximo de tres puntos, la obra que os haya gustado, con un punto la que menos y con dos puntos la que regulamos, al final lo reconozco, tienen que estar filmados por el puente, ¿vale? ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos todos al Palacio de la Condesa de Montellano. ¡Yo soy su mayordomo! Bueno, trabajar con ella es un placer, solamente cuando está dormida, porque tiene un carácter... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y creo que hoy se ha levantado peor que nunca. Creo que viene por ahí. Vamos a hacer una cosa. Cuando ella se acerque, vamos todos a vitorearla, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues gritando, ¡Viva la Condesa! ¿Cómo es? ¡Viva la Condesa! Así no, ¿eh? Yo creo que así no nos va a escuchar un poco más fuerte, que esto no es la tele que os veo, ¿eh? ¡Viva la Condesa de Montellano! 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 ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Bonita! ¡Bonita! Bueno, ya está, que no es la Virgen del Rocío. Bueno, creo que viene por ahí. Yo la voy a presentar. Cuando entre, todo el mundo que aplauda, por favor. Con todos ustedes, la Condesa de Montellano. ¡Qué me dio! Dile a la gente que se aparte, que me estrobean las vistas. Señora, veo que se ha levantado usted de muy buen humor. Señora, ha venido esta mañana el cochero y ha traído un pergamino para usted a su nombre con un mensaje para usted. ¿Quiere que se lo lea? Pues claro, Clemerio. Para algo le pago. Dice que me paga y me tiene aquí de práctica sin cobrar un duro. Bueno, voy a ello. Se hace saber que el rey Cipriano I ha muerto. ¡Ay! Y como no tiene ningún heredero, ha decidido que una de sus dos sobrinas vaya a ser su reina, la reina del pueblo. Sí, pero para ello deben estar casadas. La primera que se case será coronada como reina. Sí, firmado el rey. Supongo que antes de morirse, claro. ¿He oído bien? Voy a ser la próxima reina. Bueno, señora, usted ha oído lo que ha querido. Porque son dos. Querida la calle o mío, he oído que la que primero se case será la que reine. Y esa de vosotros. Dios, mi hermana no tendrá ni la misma oportunidad. Yo seré rica y famosa en el lugar. Bueno, señora, todo el mundo conoce a su hermana, sí, y conoce a su prometido de hace cinco años, el duque de Valle Verde. Y todo el mundo lo quiere, aunque es un poco hippie. Pero todo el mundo está cansado con él. Y usted, que yo sepa, no está casada, no tiene novio, ni perrito que le ladre. ¿A vos actúntelo a decirme? Ay, no, señora. Además, yo iría de un plan. Buscaré en el pueblo a alguien que quiera casarse conmigo. Y luego, me encargaré que desaparezca. Así seré la reina de todo el reino. ¿Quién no querría casarse conmigo con este tipazo? Soy fuertidata. Uf, la cara. Ni las caras de Belmes. Uf, los ojos. Los ojos. Si parece la Leticia Sabater, muchas veces me está mirando a mí y está vigilando al cochero. Vizca. Lo obligo a casarse y luego me quedo con el reino. Es que soy listísima. Bueno, señora, es usted listísima y malvadísima. Pero no ha leído la letra pequeña del pergamino. ¿Qué letra pequeña? La letra pequeña. La letra pequeña que dice que para ser reina debe estar casada 30 años. Y además, tiene que tener descendencia. Un detallito de nada. Ay, que es mala leche. Tenía mi tío, por favor. Si esto ya no se lleva. Ay, por favor. Ya me está doliendo la cabeza. Sí, señora. Ay, Clemenio. Sí, tráeme una chinita, por favor. Ay, enseguida vuelvo. Todo el día mandando. Ay, Dios mío, llámame pronto. O mejor, llévatela a ella. Ay, ay, no sé qué hacer. Ay, porque yo quiero ese trono desde que era pequeña. Yo creo que estoy destinada a reinar. Se me da muy bien. Pero claro, no estoy casada. Ni ganas de aguantar a nadie. Ay, por favor. Yo quería ser como la de Frozen esa. Rubia. Ah, está guapa y con un castillaco. Aunque claro, si el castillo puede ser un poquito menos frío, mejor. Porque a mí que se meten los riñones y no veo. Ay, por favor. Niños, pensad por mí decirme algo. ¿Qué puedo hacer? Señora, sutilita. Ay, estoy muy triste. No la quiero. Eso lo sabía yo. Clemedio. Sí, no sé qué hacer. Piensa, Clemedio, un remedio. Señora, no sé. Ay, señora, más de mi es que tiene. Ay, pues a lo mejor tendría que coger y dejar a su hermana que fuese la reina porque ella ya tiene un prometido y además es muy lista y ella se puede encargar del pueblo muy bien y ella es una mujer encantadora. ¿Qué le tengo, Clemedio? Nada, usted sería muy buena esposa y reina. Dos en uno. Vale, creía. Bueno, Clemedio, ¿tú piensa algo para que me se lo tiene este problemilla de nada? Sí, pero ¿qué quiere que piense? Tienes que buscarme un marido entre alguno de ellos y aquí para casarme mañana mismo. Señora, pero yo no sé hacer eso. Yo no soy el fendey ese para conseguirle un marido. ¡Clemedio! Sí, ya puedes estar buscando. Espero que mañana estés solucionado si no... ¡Viva! ¡Calla sobre ti! ¡Dios mío! Un día me va a enganchar y verá. Muy bien, señora, no se preocupe. Me voy a descansar para mañana. Venga, vaya, vaya. ¡Ay, qué mala es! ¡Cómo la odio! ¡Qué mala es! ¿Qué dices? Nada, que la tilita era baja en sodio, que se la tenía que haber tomado. ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! Tenéis que ayudarme, tenemos que hacer algo porque esta mujer está loca. ¡Ay, loca, la tal! ¡Ay, no sé! No puede ser reina porque, claro, ella no se quiere casar por amor, se quiere casar por tener el poder y eso no puede ser. ¡Ay, ay, Dios mío! Además es malvada. ¡Ay, no! ¡Ya sé! Cuando ella venga preguntando por su marido, todos los que estáis ahí levantáis la mano y hacéis de voluntario. ¿Vale? ¿Vale? ¿Hola? ¿Vale o no vale? ¡Ay, menos mal que han contestado una! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hermoso! Bueno, pues entonces voy a ver si lo arreglo. Voy a llamar al mayordomo de su hermana para que haga todo el plan y así la acase primero. ¡Ay, así ella no reinará! ¡Ay, ahora vengo, ahora vengo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura más grande! Va como las locas con los pasillos con el velo puesto y todo, ¡Dios mío! ¡Ay, se quiere casar! ¿Me tenéis ayuda? ¿Qué tenéis que hacer? ¡Presentaros de voluntarios! Por favor, no me dejéis tirado, ¿eh? ¡Ay, no me dejéis tirado! Voy a presentarla con todos ustedes, la condesa de Montellano, mi futura reina. ¡Ay, condesa! ¡Peterio! ¡Me aplauden muy poco! ¡Ay, aplaudirle más fuerte! ¡Peterio, ¿qué te parece? Parece una muñeca de porcelana. Bueno, dime, ¿dónde está mi marido? ¡Ay, pues mire usted, es que tenemos un pequeño problema porque al decirlo en el pueblo se han presentado voluntarios muchos. ¿Muchos? ¡Muchos! Bueno, a ver, dime, ¿quiénes son? Pues mire señora, son todos esos, todos esos, mira, ese, aquel de allí, todos esos de ahí son voluntarios. ¿Todos? Sí. Por favor, ¿tengo para elegir? Claro, de sí. ¿Qué es mi beba? Bueno, da igual, si esto es un parís que tampoco nos va a dar a uno mismo. A ver, no señora, no se adelante, siéntese, tiene usted para elegir, tranquila, elija tranquila. Puede hacer una carrera de sacos, o puede hacer una lucha de espadas, o puede hacer unas olimpiadas, lo que usted quiera. No, 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 ¿qué va? Eso me va a llevar días, Clemedio, no tengo tanto tiempo. Ay señora, pero yo creo que es mejor, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién es la que manda aquí, Clemedio? Usted. ¿Yo? ¿Quién es la que manda aquí? ¿Quién? ¡No! Vale, ya va. ¿Quién es la que maneja aquí el cotarro? ¡No! ¿Yo? ¿Verdad? Claro, entonces voy a elegir a quien yo quiera, a mi corazón. A ver, elegiré a ese del buco. Señora, ese no, que es muy alto. Después sale la foto fatal, parece que en el punto y la hillo, te lo recomiendo, es muy alto. Es verdad, es verdad, voy a parecer muy bajita a la o de él. sí, sí. Bueno, pues entonces, a ver uno más bajito, el de azul, que se está escondiendo un poco. Ay no, ese no, señora, ese creo que es músico, creo que es primo del Antonio José ese, él va a estar todo el día cantando, vaya locura, nada más, se va a dormir. Ay es verdad, me va a volver loca, qué va, qué va, entonces a ver, voy a elegir al día atrás, al señor de la tamiza. Al señor, al no, es que ese mejor que no, porque claro, ese... ¡Cremelio! Que el marido es para mí, no para ti. Ah, claro. Así que elegiré a quien yo quiera. Venga, cógelo a ese mismo, que más. Ah, ese es bueno. Señora, enseguida vuelvo. No, de verdad, tengo que hacer yo todo y nadie me entra. Caballero, 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 por favor, caballero, hola. No, no, mire, venga usted para acá. Pero rapidito, no tenemos todo el día, pero podemos estar por ahí. Ay, Dios mío, no hay que estudiar ingeniería. Ay, mire, usted me ha levantado mi hermana, así es que el señor tiene que preparar, como digamos, un poquito de brío. ¿Cómo se llama usted? ¿Eh? José Manuel. ¿Cómo se va a casar a través de un cristal? Que tú quieres ser la cárcel, Bueno, pase usted. Hola. Un momentito. ¿Qué tal? Un momento señora. ¿Estás nervioso? Voy, 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 voy. A besa cabeza, oye, normal que uno tiene tampoco una melena. Porque así me cabe la capa, perfecto. Bueno, señora, nos cambiamos de sitio, usted por aquí y él por allí. Siente, ponga, usted allí, no se siente de pie. Que nada más. Qué guapo mi marido, ¿os gusta? ¿Cómo se llama? No me ha dicho. Señora. José Manuel. José Manuel. Señora José Manuel. Bueno, yo ya he terminado, así que me voy a ir, ¿vale? ¿Cómo que te vas a ir? Que pierda el oficio. ¿Y quién la va a casar? Pues, ¿quién va a ser, Clemedio? ¿Tú mismo? ¡Calla, calla, calla, que está hablando la reina. ¿Cómo la voy a casar yo? Pues, claro, Clemedio, pero vamos a ver, coge esto. Uy, de verdad, que lo tengo que hacer yo todo ese rey, señora. ¿Cualquiera diría? Señora, pero yo no, yo no sé casar ni nada, yo no soy cura, ni he estudiado para eso, ni nada. Que te calles ya, Clemedio. Uy, por favor. ¿Qué haces? Uy, de verdad. Señora, pero por favor, yo esto, yo no sé. Clemedio. ¿Qué? Que me tiene muertita ya, uy, venga ya. Bueno, pues muy bien, Dios mío. Esto es mío, gracias. Un milagro, tengo que atrasar esto como sea. Hola, bueno, bienvenidos. ¿Quién viene de parte? Póngase ahí, por favor, esto. No se vaya a mover mucho, que esto es pequeño. Eso te espera, sí. Bueno, estamos aquí reunidos para casar a esta condesa. ¿Quién viene de parte de la novia? Pero, ¿qué la verdad? Eso, Clemedio, que tenemos prisa. Yo era por ordenarlos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? sí, no para de hablar, se lo puede haber buscado un poquito más muro. Bueno, bueno, pues entonces, vamos a empezar. Estamos aquí reunidos para casar en Madrid. ¡Sáltate, Clemedio! Sáltate eso, porque no tenemos todo el día, ¿vale? Vale, Dios mío. Vale, voy a ir despacio. Señor, José Manuel, está usted... ¡CREMEDIO! ¿Qué? ¿Qué te pasa en la boca? Que parece que estás hablando balleno. Si no declaras el matrimonio, te voy a echar a los perros. Señora, no se mueve. Perdón, señora, si le espera eso, la señora es que tiene este carácter. No sé qué le pasará hoy. Bueno, señor, usted se quiere casar con ella, con la condesa de Montellano y futura reina, o eso cree ella. Si quiere este casarse, la ha visto bien, la ha visto bien, que después no va a decir, ¡ay, yo quería estar en los mundiales! ¡Ay, yo quería estar... ¡Claro que quiere! ¿Cómo no va a querer? ¡Clemedio si va a ser rey de todo el reino! ¿A qué sí, José Manuel? Claro. Muy bien, bueno, pues entonces, él ha dicho que sí. Sí. Bueno, ahora ella, señora condesa de Montellano. Sí, 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 ya está, todos y todos y todos y todos y todos. Bueno, pues voy a ir a por los anillos a la joyería. ¿Qué anillos? ¿Qué anillos? ¿El anillo para cuándo? Bueno, Paola. El anillo no. Venga, que tenemos prisa. Bueno, muy bien, Dios mío. Bueno, pues por el poder que me ha sido otorgado por esta mujer que está de los nervios y me está poniendo de los nervios a mí. Ay, Dios mío, yo necesito un milagro. ¡Declare ya! Necesito un milagro, Dios mío, la bebida. El teléfono, señora. Ay, el teléfono, lo voy a coger. No, 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 estamos en medio de una boda. Bueno, señora, no, 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 voy a coger el teléfono. solo de boda son. No, pues si solo de boda son mejor por si nos dan una tele que después no nos la dan y la liamos. Sí, dígame. Sí, no me diga, sí, esto es el palacio de la condesa, sí. ¿Quién es? Sí, sí, un momentito. Sí, 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 sí. Ay, no me diga. ¿Qué pasa? No me diga, un momentito, sí. ¿Va, ya la paso? Sí, sí, me la paso al otro lado. Sí, no me diga. Sí, 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 sí. Ay, no me diga. Yo se lo digo en un momento, sí, no se preocupe usted. venga, vale, adiós, 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 sí, adiós, 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 adiós. ¿Quién era Clemedio? No se preocupe, señora, siéntese usted ahí, ahí sentada guapa. Y usted, deme la capa, ay, no me la sé, que se la vaya a llevar y se puede marchar. Sí, Manolo, no lo de lo que estás, mi bravo, hijo. Clemedio, ¿qué haces? Yo también tengo un amarillo. Nada, yo le siento. No me van a ir con un amarillo. ¿Qué es lo que pasa? Señora, siéntese, siéntese. He de comunicarle que han llamado. ¿Qué pasa? Tampoco era para tanto que le acababa de conocer, señora. Le debo de comunicarle que han llamado del palacio de su hermana y han indicado que su hermana se ha casado esta mañana. Es que la sabía, la sabía, la sabía, la sabía, la sabía, la sabía. Ay, mi hermana siempre se me adelanta y ha sido, ha sido culpa tuya. No es culpa mía, no, señora. Yo he hecho todo lo que me ha dicho. Lo que pasa es que su hermana estaba prometida hace mucho tiempo y claro, pues se ha casado antes. ¿Ha corrido más? ¿Corrido más? Correr, vas a tener que correr tú para que no te coja y te despañeje. Señora, pero no te digo usted eso, yo no he hecho nada, he hecho lo que le he mandado. ¡Dejenme que le explique! ¿Qué? ¡Que le explique una cosa que es muy importante! Señora, si no hubieras casado tanto, yo ya estaría casada, sería reina dentro del reino y no hubiera pasado esto. Señora, ¿y usted es la reina? ¡Ay, déjenme que le explique! Su hermana se ha casado esta mañana y se ha ido con el duque, se ha ido a las Bahamas, ha dicho que ella prefiere ser feliz y no tener tanta responsabilidad y ha alumbrado como reina a esta que está aquí. Sí, pero con la condición de que debe ser una reina honorable, cuidar al pueblo y ser una buena persona, si no, no. Además, no tendrá que casarse con nadie si no está enamorada de verdad. ¿Mi hermana ha hecho eso por mí? Sí. ¿Mi hermana me ha dejado el reino a mí? ¿Tonterito para mí y soltera? Sí, eso es, ¡Ay, qué viejo! ¡Me encanta! ¡Ay, qué feliz estoy, Clemedia! Pues entonces, cumpliré el deseo de mi hermana de ser una buena persona y hacer felices a todos mis súbditos. Eso esperamos todos, señora, todos. ¡Ay, Clemedia! ¡Sí! Diles que aplauden a la nueva reina. ¡Ay, aplaudí a la nueva reina! Hay cosas que nunca van a cambiar. Yo me voy. ¡Linito! ¡Gracias, pueblo! ¡Linito! ¡Clemedia! ¡Vamos a por mi carada! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, muchas gracias a todos. Esperamos que os haya gustado. Hasta luego.